Quiero informarte que la bancada del Partido Acción Nacional va a proponer crear un Instituto de Mantenimiento del Metro, que cada dos años haga una evaluación de todas las instalaciones del sistema del tren y de esta manera tener un diagnóstico especializado para hacer mantenimiento correctivo y sobre todo preventivo. Esta es una propuesta del Partido Acción Nacional. El diputado panista Héctor Saúl Tellez detalló que el Instituto sería un órgano autónomo que funcionaría con dinero rezagado del presupuesto de la capital y aquí la propuesta. ¿Estás tú de acuerdo en que exista una comisión que de manera independiente revise cada dos años en qué condición se encuentra el metro? Esto fue lo que dijo. 13 mil millones de pesos en rezago de inversión física en infraestructura de la ciudad. Y hablando específicamente del metro, durante este año, al menos al corte del primer semestre, ya llevaban un subejercicio de 3 mil millones de pesos para el mantenimiento del metro. Es decir, que no se está trabajando bien, no se le ha dado la atención correcta al metro y muchas veces ha servido únicamente de caja chica, hay que decirlo, de recursos que muchas veces son desviados. Te invito para que en mi cuenta de Twitter, arrobajesosmartinemx, nos diga si tú estás de acuerdo que una comisión independiente del metro cada dos años revise las condiciones físicas, técnicas de mantenimiento del metro y actuar en consecuencia. Yo te invito para que me lo escribas a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesosmartinemx. Arrobajesosmartinemx.